Esto que parece un plato volador, no es un plato volador, es un instrumento de metal. ¿Sabés cómo se llama? Tiene un nombre medio raro. Se llama hand drum. Hand drum. Y es súper especial porque es un instrumento de percusión, o sea, lo tocas golpeando. Pero es melódico. ¿Qué quiere decir que es melódico? Que podés hacer distintas notas. ¿Te acordás con la caja china, con el bombo? La caja china podés hacer una nota, con el bombo por ahí podés hacer dos o tres. Pero este tiene un montón de notas y es de percusión. Escuchá porque el sonido que tiene es hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!